¡Hola! Bueno chicos, pues como vieron en el título del video, voy a jugar Roblox a las 3 de la mañana. Como lo vieron en el título del video, estoy aquí a las 3 de la mañana jugando Roblox, literalmente. Bueno, todavía no son las 3 de la mañana, faltan como 10 minutos. Eh, sí, faltan 9 minutos. Pero pues bueno, me voy adelantando a hacer la intro. En este video voy a hablar bastante, pero bastante bajito. Así que si me escuchan como si no tengo ganas de vivir, no es por eso, sino porque pues estoy hablando bajito. Y no puedo expresarme y gritar tanto porque pues es la madrugada y no puedo hacer ruido porque mi familia está durmiendo. Así que pues vamos a ver qué tal nos va y a ver si suceden cosas extrañas, que lo dudo, pero pues bueno, vamos a ver qué pasa. Y pues bueno, si de nuevo no te invito a que te suscribas, actives la campanita y le des un gran like. Ahora sí, ¡vamos a comenzar! Bueno chicos, todavía no son las 3 de la mañana, faltan 8 minutos, pero me metí otro servidor y miren qué nivel nos salió. Nos salió uno café súper rarísimo. Nunca, pero nunca me había salido este. De hecho en Instagram varias personitas me están mandando como capturas de niveles extraños que les han salido. Y pues a mí ya me han salido la mayoría, pero nunca me había salido este. Y uno como que tiene una torre invertida, o sea que es la misma torre pero invertida como por un lado. Esa tampoco me ha salido nunca. Pero pues bueno, miren, esto hace que la torre de vueltas. Está súper épico, ¿eh? Nunca me había salido esto. Oh, y esto se mueve, claro, era de esperarse. Ok, no sé a dónde tengo que ir, pero pues la niña está volando. ¡Ah, ya entendí! Tengo que ir hacia allá. Miren, estoy con una coquita. Bueno, eso quiere dar a entender, no sé por qué está de rojo. Pero bueno, en este servidor nadie habla, pero es bastante extraño, ¿eh? A mí nunca me había salido esto. Pero bueno, va bastante lento. Ay, Dios mío, perdóname, es que estoy súper torpe. Bueno, todo está dando vueltas, por lo que complica pasar los niveles. Ok, perfecto. Bueno, pues básicamente es algo extraño que me salga esto, pero obviamente que me salga este nivel no tiene nada que ver con que sea la madrugada. Pero pues bueno, en fin. Está épico, pero pues no voy a alcanzar ni a pasar una torre porque pues me metí justamente cuando faltaban como dos minutos. Pero pues bueno, a ver, hay que tratar de llegarlo más rápido. Iba a decir que quería poner tiempo, pero pues ya lo pusieron y ya no se puede poner más, que es lo triste de todo. Pero está épico este nivel. Espero en algún futuro me vuelva a salir. ¿Por qué? Ay, ¿cómo pasó por acá? Porque quiero intentarlo. Ok, 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 ok. Perfecto. ¿Este no se mueve? O bueno, sí se mueve, pero pues este no como pensaba hace rato. Ok, perfecto. Uy, es que está difícil. Vamos, vamos, Michi, sube, sube, sube. Perfecto. Creo que convendría mejor ir por acá, ¿no? Porque así como que estás en el sentido de que es menos probable que toques un lase. Pero bueno, lo toqué. ¿Qué esperábamos? Ha ganado el premio secreto. O sea, ¿qué te da un emblema? Oh, por Dios. No, qué épico. Me encantó. Pero pues... ¿Qué le pasó a ese tocino? Tiene Movistar. Cámbiate a Movistar. Bueno, pues aquí ya no hay nada de raro. Solamente el tocino que anda con un Movistar bien potente. Pero pues bueno, me voy a meter a otro servidor de Tower of Hell a ver qué tiene de raro. ¿Qué horas son? Son... Falta cuatro minutos. Pero pues bueno, mejor esperar a que salgan a tres exactamente, ¿ok? Ok, pues como vieron ya son las tres de la mañana. Me metí a otro servidor de Tower of Hell. Y lo único raro es esa persona que tiene una pequeña cabeza y un gorrote enorme. Se ve bien curiosa. Pero bueno, cuando me metí vi el chat y alguien dijo esto. Hola gente de Murder Mystery. Estamos en Adobe con preguntas que me hacen en Map City. Y una niña dijo. ¿Qué? Pero estamos en Tower of Hell. No sé, pero me dio bastante risa. Bueno, me he estado metiendo a servidores y pues lo que noté es que me tocan servidores de habla hispana y no me tocan servidores raros. Porque usualmente en la madrugada tocan servidores de otros lugares del mundo. Ya sea como China y Rusia. A mí, este, típicamente me metía servidores rusos. Pero eso era en Raktol. Pero como cerraron Raktol, no sé por qué. Pues básicamente no pude grabar ahí. Yo quería grabar ahí, pero pues ni modo, no se pudo. Para la otra lo voy a intentar porque sí quiero grabar en Raktol a las tres de la mañana. Porque ahí suceden cosas bastante extrañas. Y pues bueno, en fin. Por ahorita me han tocado servidores de habla hispana. Nada raro. Pero pues bueno, me voy a meter a otro juego a ver qué tal. Bueno chicos, pues me metí a Adobe a ver qué tal. Y pues lo que me estoy dando cuenta es que siguen siendo servidores de habla hispana. Está aquí una chica que se llama Cookie. Y tiene un elefante llamado Ellie. Se ve bien cute. Pero bueno, en fin. Acá en el chat pues hablan como personas normales que juegan Adopt Me tradiando cosas y toda la cosa. Sí, yo no veo nada raro. De todas formas, aunque sea las tres de la mañana, no significa que pase algo raro. O puede ser que sí, quién sabe. Pero pues bueno, en fin. Hola. Ay, no sé. Pero bueno, ahorita pues vemos a las típicas personas conviviendo como familia. No sé por qué se aventó. Ah, la tocina se aventó. ¿Qué le pasa a la tocina? Y acabo de ver cómo alguien desapareció. Qué miedo. Pero bueno. Aquí hay una pequeña bebé. Que pues no sé por qué la gente se queda parada conspirando y pensando sobre la vida. Miren. La de ella también está toda tiesa. No sé qué está haciendo. Eh, y la de... La de ella, ¿a dónde se fue? Yo creo que se salió del servidor. No, no me di cuenta. Pero bueno, en fin. Estas son personas normales que conviven. Este estaba en el piso, no sé por qué. Y esta sigue toda tiesa aquí. Qué miedo. Miren, habla inglés. Bueno, no todo, perdón. Es habla hispana. También hablan inglés aquí. Pero creo que nomás son ellas dos. La verdad no tengo idea. Bueno, pues la verdad no sé qué es ese cartel que está ahí. No, no juego Adobe. Adobe no soy fan, pero pues quisiera saber qué es eso que van a sacar para las personas que pues obviamente juegan Adobe, claro. Porque pues yo no entiendo nada de esto. Pues solamente sé que tienes que cuidar una mascota. Y ya, eso es todo. Pero pues bueno, en fin. Vamos a otro servidor o a otro juego para ver qué cosas raras nos pueden llegar a suceder a esta hora. Que pues claramente no creo que suceda nada, pero pues bueno, hay que intentarlo. Bueno, pues me metí a Moodle Mistely y pues estoy viendo cómo unas personas están peleando y cómo esa chica está conquistando el mundo. Seguimos aquí normal. Pero pues básicamente lo que les decía al principio del video es que yo quería hacer este video en racto. Ya que ahí es donde pasan cosas inusuales a cualquier hora. Este, básicamente este video ya lo tenía planeado hace bastante tiempo. Literal, este, quería grabar esto hace un año. Y nunca lo hice la verdad, no sé por qué. Pero pues, bueno, aquí andamos grabando a las 3 de la mañana, claro. Este, y luego también se me ocurrió hacerlo. Ya que alguien en el anterior video comentó diciéndome que pues básicamente a las 3 sucedían cosas raras. Pero pues, bueno, es que no sucede, oh por Dios, nada extraño, ¿saben? Simplemente pues, es que la gente es rara. Eso es todo. O al menos de que los servidores se empujen, claro. Pero bueno, en fin, como les decía que en racto quería grabar. Ya que pues aparte de que sucedían cosas raras y toda la cosa, pues me metí a servidores donde hablaban otros idiomas. Ya sea chino, este, o ruso. Normalmente a mí me metían a donde hablaban ruso. Pero una vez me metí a uno donde hablaban árabe. Y yo como de, oh por Dios. Tienes que tener mucha suerte para que te toquen esos servidores ya que pues esos son especiales para esas personas ya que pues si nosotros escribimos como en ruso en el chat nos va a censurar todo porque son como caracteres prohibidos o algo así en Roblox. No sé. Ellos tienen servidores especiales, ¿saben? Y ya ganó la chica. No sé quién ganó, pero pues no, ganó la sheriff. Y me dieron un emblema porque pues no había jugado Moodle Mystery en esta cuenta. Pero pues bueno, no ha pasado absolutamente nada. Yo lo veo todo normal, literal. Pues es como jugar a cualquier hora del día simplemente que pues a comparación aquí de noche, claro. Pero pues bueno, en fin. No sé a cuál juego ir porque pues básicamente ya me metí a todos. Bueno, no a todos exactamente, pero pues sí a algunos a los más conocidos, a los que pues todos conocen típicamente, perdón. Pero pues bueno, déjame meter a otro juego porque pues básicamente aquí no está pasando nada. Simplemente hay peleas potentes. Bueno, pues decidí meterme a Mocap, algo así se pronuncia, la verdad no sé. Que pues es un juego de bailes. Pues aquí normalmente la gente pues obviamente viene a bailar a conseguir puntos. Y se queda FK como ese chico que está allá. Pero estoy viendo a este chico que está viendo un arbusto. Estoy bien curioso, pero pues bueno, en fin. ¿Cuánta gente hay en el servidor? Bueno, sí hay bastante, pensé que no había nadie, pero como el mapa es muy grande, perdón. Pues básicamente pues se pierden y pues no los encontramos, claro. ¿Qué es eso? ¿Es una persona? ¡Uh, sí es una persona! Pensé que era una estatua. Pero tiene calaveras, qué miedo. Se ve genial. Me imagino que pensé que era su amiga. La verdad no tengo idea, o quién sabe. Pero bueno, esta chica tiene movistar, tiene un palito esta chica. Esta no tiene pantalones. Y pues, ella se está cambiando. Claro que sí. Pues nada, fuera de lo común. ¿Ese de dónde salió? Creo que estaba ahí arriba. Sí, miren, estaba ahí arriba. Y ahí hay una persona bailando. Miren, aquí hay una chica. Tiene las piernas súper gorditas. Y está chiquita, está chaparrita. Creo que hace rato en Tower of Hell me encontré una persona que estaba igual de esta forma del cuerpo. Pero no le tomé importancia. Allá van dos personas que nos encontramos con el mismo cuerpo así. No sé si ella se está poniendo de moda eso, pero pues quién sabe. Yo no estoy enterada de eso. Pues no hay nada inusual aquí. Literal, pues hay personas bailando y consiguiendo puntos. Y pues, personas AFK. Miren, esas personas van a hacer un TikTok. Yo lo sé, ustedes no me engañan a mí. Pero pues, bueno, en fin. Deja voy a otro juego. A ver qué sucede. Ok, me acabo de meter como una tipo copia de Raktol. O más bien, a una copia de Raktol. Y estoy... ¿Por qué salieron volando? ¡Qué miedo! Bueno, y estoy aquí junto con esta chica. Anteriormente, en el juego de Mock Cap, algo así. Nos encontramos a una chica con esta misma forma. En Tower of Hell también. Aquí también. ¡Qué miedo! No sé si en Morded, la verdad. No tengo idea, creo que no. Pero pues, ya van dos veces. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Cómo hacen eso? Ya van tres veces, perdón, que nos encontramos a personas con la misma forma del cuerpo. La verdad, esto sí está bastante extraño. Nunca me había topado con alguien que tenga el cuerpo así. Y no sé por qué la gente está volando. ¿Cómo vuela la gente? ¿Se puede volar? A ver, esta es una poción. ¿Qué le pasa a mi cabeza? Bueno, pues ya bajé. Y pues es el tipo Raktol, el normal. ¡Ay, qué miedo! Ya bajó la cara. No, qué miedo. Bueno, como les decía, ya bajé. Es igual al Raktol, pero pues básicamente diferente en el sentido de que pues las texturas y las cosas que hay aquí no tienen nada que ver. ¿Por qué está volando? Tendrá, pues no sé, el admin. No tengo idea, pero pues qué miedo. Y hay personas paradas. Miren, ahí hay una persona. Aquí hay otra. Y allá había otra, pero ya le salió. Ella se acaba de meter. Aquí hay otra persona que se acaba de meter. Y está la chica güerita. ¿Qué le pasa al globo? Miren, ahí está la persona volando. Qué miedo. Es que creo que... Que pues sí tiene el admin. No tengo idea, pero pues... Tiene Movistar. Se ve que tiene un puño de lag. Pero pues bueno, todos tienen una bocinita. Este, la están usando. Y no sé, es que pues... No pasa nada extraño. Bueno, simplemente la persona volando. Este, la chica con el cuerpo que nos hemos encontrado como por tres veces. O más bien tres veces. Y no sé, eso es bastante extra... ¿Qué le pasó? Se repegó en la cabeza. Y ese chico está volando. Miren, ¿sí vieron? Oh, por Dios. Oh, por Dios. Se lo tragó la tierra y esta niña brincó como si no hubiera un mañana. Ahora esta chica está hundida. Ay, ¿qué le pasa a la gente? Se hunde en el piso. ¿Qué les pasa? No, pobrecita. Le están haciendo bullying. Y miren. Se para y brinca súper alto. No sé qué miedo. XD. Ya sé con quién se está peleando ese chico. Ay. ¿XD? Desapareció, miren. Oh, por Dios. No sé. Es que no sé si tiene admin. Ah, es que creo que se reinició. No sé, pero está bastante extraño. Me acabo de meter a otro ractol y me fijé en el chat y miren. Me encontré un servidor donde hay una persona árabe. No sé si eso es árabe, la verdad. Quise. Pero pues bueno. Aquí hay personas de habla hispana, habla inglesa y un árabe. O árabes más bien porque son bastantes. Este, realmente yo no creo que sean personas que estén, se estén pasando por árabes, la verdad. Porque pues como digo, hay servidores especiales para estas personas ya que pues lo que escriben aquí, si nosotros lo escribimos pues serán como caracteres prohibidos ya que pues básicamente nos va a centurar todo, ¿saben? Y miren, es que sí está bastante extraño. No sé. Y más los trajes, ¿por qué se visten así? No sé, es que se ponen como algo curioso de que se ponen esa cara, se visten de tocinitos y se visten largos o se ponen como partes deformes. La verdad no tengo idea. Pero pues bueno, esto es bastante extraño, la verdad. Estos hablan español y están vestidos bien raros. Es que les digo, no sé por qué se visten como partes del cuerpo deformes que tienen la palita. Y no sé, es que es algo extraño. No digo que es algo malo, pero pues es que es algo extraño. Porque pues en rato la gente se ve hasta como de, no sé, del tipo estilo que a mí me gusta. Algo así, por así decirlo. Pero no sé. Y estas niñas se están riendo. No sé, es que... Es que está bastante extraño, la verdad, no. No sé. Oh, por Dios. ¿Vieron que se levantó y se fue hasta por allá? Y por accidente la apreté aquí, pero pues... Bueno, en fin. No sé, está bastante raro. Pero tuvimos suerte de encontrarnos este tipo de servidores. A ver, vamos hacia con ellas. No creo que lo que digo sea bueno. Pero pues bueno, en fin. Esta chica ya lleva bastante aquí parada. Y se parece a la que está acá un poquito. A ver. Hola. Miren, las personas que estaban en racto se visten como tipo yo. Como el chico de allá y la chica. Y como estas personas que están aquí paradas. Normalmente las personas se visten así. Pero pues bueno, en fin. Y miren, hay que hay personas tiradas en el piso. Allá también. Y se acaba de meter un Spider-Man. Ay, ¿por qué la apreté aquí? Miren, una hombre araña. Qué curioso se viste. No sé, pero... No sé qué más decir. Está bastante extraño los ractols. O sea, porque básicamente en los demás juegos no pasaba nada. Estaban peleando. O lo de las chicas que salían con el mismo cuerpo. Yo creo que esas fueron pura casualidad. La verdad, no tengo idea. Pero ya los ractols, a los que nos hemos metido que pues fueron dos. Está bastante extraño por lo que pasó. Y pues... Bueno, en fin. No sé, está... Está misterioso los ractols. Creo que este tipo de juegos son los más misteriosos de Roblox. Al menos para mí porque suceden cosas bastante extrañas. Cada día descubrimos cosas nuevas, claro. Se supone que decían que a esta hora, a las 3.30, 31. ¿Sabe qué? Suceden cosas raras. Pero miren, lo más raro que vi en este servidor. Es a una tocina chida con lentes que va corriendo hacia acá. Miren. Ahí está la tocina chida con lentes. ¿Ven? Eso es lo único paranormal que sucedió en estos momentos. Oh, por Dios. Y esa niña da bien mucho miedo. Miren la cara que tiene. Miren. No, qué miedo. Esta niña sí me da miedo. Sinceramente sí me da miedo. Y pues bueno, chicos. Espero que les haya gustado el video. Si fue hacerle like, suscríbete y comenta. Nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.